Y está con nosotros nuestra asesora personal de compras y asesora de imagen, Samantha de Gracia. Vamos a hablar de moda, mis mujeres, porque viene el 31 de diciembre y usted tiene que saber qué ponerse. Estoy segura que usted quiere ponerse algo pues que esté updated. Así que nuestra experta nos va a comentar las recomendaciones para arrancar el 2020 con todo. Bienvenida, mi reina. Hola, gracias por la invitación nuevamente. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Bueno, ¿qué esperamos nosotros siempre para los fines de año, para las fiestas? Brillo, siempre brillo, eso no puede faltar definitivamente. La gente siempre tiende a pensar en rojo y en verde y realmente no. En este fin de año lo que se espera es mucho dorado y plateado. Todo lo que sea metalizado. Lo diferente también, vi mucho terciopelo. Viene terciopelo, así que para los que no les gusta el tema del brillo, así que el terciopelo es una buena opción. También está súper fuerte para fines de año todo lo que es drapeado, todo lo que es recogido, ya sea a un costado o enfrente. Lo bonito del drapeado es que siempre te hace cintura, así que la mujer siempre tiende a tenerle miedo al drapeado porque tiende a pensar de que se va a ver voluminosa y realmente no. Te saca cintura, así que eso es una muy buena opción. Ahora, ¿este tipo de vestidos o de colores o de brillo, como lo mencionas, es para todo tipo de mujer o específicamente que tú me digas, ¿sabes qué? Mira, yo me puedo poner esto porque estoy más gordita o estoy más delgadita o estoy muy chiquita. O sea, ¿qué me recomiendas en eso? Ok, bueno, ahí hablamos un poquito del tema de los tonos de piel. Si eres una mujer blanca de cabello negro tipo yo, te queda muchísimo más lindo el plateado. Si eres ya un poquito más quemadita, morenita, preferiblemente dorado. Pero si no te gusta el dorado ni el plateado, está la opción del negro con brillo. Acordémonos que hay lentejuelas de todos los tonos, así que les recomiendo mucho el negro con lentejuelas. Y bueno, hablando de colores, les voy a la primicia. Para los que no lo saben, Japantón, que es la empresa que saca los colores todos los años, nos lanzó el color del año que es el Classic Blue o azul clásico. Es un azul hermoso, ojalá lo pudieran presentar en pantalla, no sé si lo van a poder poner. Así que esa es una muy buena opción. Si encuentran una opción de vestido con brillo en azul, sería divino y sobre todo que tenga el drapeado a un lado o en la parte de enfrente. Me encanta, eso sería ideal entonces para el año nuevo. Es correcto, así que busquen su vestido azul en Classic Blue. Bueno, ahí vemos una opción de vestidos. Como ven, las lentejuelas están súper de moda. Puede ser un vestido corto, preferiblemente si vamos a llevar un vestido corto, tratemos de que no sea entallado, sino más bien holgado. Recordemos que es balance. Si yo voy a tener algo corto, preferiblemente que sea amplio. Y si es entallado, entonces que sea más abajo de la rodilla. Y bueno, esta es una opción de un vestido drapeado, recogido a un lado. Si se dan cuenta, es dorado, con brillo y tiene, de una vez te hace la cintura. Así que el drapeado de verdad que a mí me encanta muchísimo y viene muy fuerte para ahora, para fin de año. Es delicioso. Mira, allí se ve perfectamente aplicado a lo que comentabas tú del tono de piel. Es correcto. Y es una chica dorada, tiene el cabello rubio y este le va perfecto. Sin embargo, una chica peli negra, precisamente, pues le hubiese quedado muy bien el negro. El plateado. O el plateado, es correcto. Un tip que le voy a dar, por ejemplo, a mí me gusta mucho el dorado y no lo debo usar. Entonces, si queremos ponernos algo dorado este fin de año y no es un color que va dentro de nuestra paleta, entonces usemos lo de la cintura para abajo. Ah, que mira, me gusta igual el dorado, yo me quiero poner un vestido dorado. Perfecto, ponte tu vestido dorado, pero entonces ponte un lipstick rojo que llame muchísimo la atención y te balancee un poco el tema del dorado con tu piel. Yo creo que ese es mi caso, porque a mí me encanta tanto plateado como dorado. Es correcto. Entonces uno dice, pero bueno, a mí me gustan los dos tonos, ¿qué hago con eso? Entonces simplemente es crear el balance para que no te veas así como, o todo amarilla, o todo oscura, como una vez piensas deteniendo los colores. Yo te he estado analizando y yo creo que tú eres neutra, te digo la verdad. Sí, porque hay mujeres, hay chicas frías y otras cálidas, creo que Sara es neutra porque yo veo que le queda muy bien tanto el dorado como el plateado, así que podría ser esa tu opción. Y bueno, aquí vemos el tema del brillo nuevamente, miren el vestidito negro de lentejuelas es muy lindo y bueno, ahí tenemos una opción de lentejuelas, es un turquesa divino. Este me encanta, es muy mi estilo. Es bello, es muy bello. Ojalá podamos mostrarlo del azul para que las chicas vean cuál es ese azul que viene para este 2020, que es el classic blue, es un color frío, a mí me gusta muchísimo, a mí me va a quedar muy lindo. Así que ojalá podamos mostrarlo, please, si pudieran mostrarlo, por favor. Este vestido también platea. Miren, aquí está una opción de un vestido negro en lentejuelas. Ese es el recogido que mencionas. Es correcto, el drapeado. Ok. Se está usando a un costado, me gusta mucho cuando son de costado y también están drapeados en la parte de enfrente. Entonces, ahí te toca tener un poquito de cuidadito porque si tenemos un poquito de barriguita, lo que hace es llamar la atención. Exacto. En cambio, cuando está a un lado, automáticamente te acentúa la cintura. Pero está bello. Es bello. Porque tiene un lado que es como más largo. Miren, aquí está otra opción de drapeado, si se dan cuenta. Wow, qué bello. Está muy, muy fuerte el tema del drapeado para fin de año. Yo creo que es uno de los colores favoritos para vestir. Sí, definitivamente. Amo el rojo. Es muy lindo. Bueno, y el rojo hay que ver también los diferentes tónos según tu tono de piel. Pero este es un rojo más naranja. Mira qué bello. La que no quiera usar vestido, también está la opción de ponerte un pantalón de vestir y un topcito de lentejuelas. Tratemos siempre de poner para fiestas brillo. Algo de brillo, telas con brillo. Y bueno, la opción que les dije que está ahorita también para fin de año, que es el tema del terciopelo. Pero este puede ser como jumpsuit también. Es correcto. Lo chévere del jumpsuit es que te estiliza la figura. O sea, si eres una persona pequeña, el jumpsuit te hace ver mucho más alta. Si estás un poquitín pasada de peso, también el jumpsuit te ayuda porque como es una sola pieza, te alarga la figura y por ende te ves más delgada y te ves más alta y mucho más estilizada. Ahora, accesorios para este tipo de vestidos. Porque si bien es cierto que son bien coloridos, ¿qué deberíamos colocar en tema de accesorios? Quizás no muy grandes. Aquí hay un ejemplo. Esta chica tiene accesorios y tiene brillo. Exacto. A mí en lo personal... ¿Pero te parece el terciopelo o no? No, este es el lentejuelas. Sí, a mí en lo personal cuando tengo una pieza tan importante y tan llamativa como un vestido de lentejuelas o con algo de brillo, yo trato de no ponerme nada que llame la atención. ¿Puntitos? Sí, cosas pequeñas porque se supone que la pieza que debe llamar la atención, la que debe robarse el show, es el vestido. Esa que brille más que tú. Es correcto. Vamos a ver, mira, esta chica, por ejemplo, tiene el cabello recogido, se ve muy sencilla, no tiene más accesorios que unos jares largos. Porque ahí lo que te llama la atención, ¿qué es? El vestido. El vestido, totalmente. También, siempre traten de... A mí me preguntan, cuando te vas a vestir, ¿cómo empiezas? Empiezas por la pieza que tú quieres que sea el centro de atención y empiezas a... El protagonista, como decimos. Es correcto, la que es la protagonista dentro de tu look. Súper, me gusta. Bueno, aquí otra opción, este es un poquito más formal. Es largo, sí. Sí, es más formal, con manga larga, un poquito más cerrado, pero vuelvo a lo que les mencioné, el tema del recogido, el drapeado y hacia enfrente o a un costado. Ok, súper bonito. Ay, mira qué bello este. Este es muy lindo, ya es un poquito más formal. ¿La tela es satino? Es brillo, es brillante, pero no tiene lentejuelas. Ok. Es una... parece lame. Si dan cuenta nuevamente el tema del drapeado, muy, muy lindo. Entonces este es un poquito más, más... Más coqueto, ¿eh? Más coqueto y sí, enseñas un poquito más. Pero otra opción, otra tip que les doy es, si yo voy a mostrar piel arriba, tratemos entonces de no mostrar piel abajo, ¿ok? Ok. Siempre recordando, recordando que es el tema del balance. El balance, Marce, exactamente. Siempre balanceamos. No se me desbalancee. Es correcto, no nos desbalanceemos. Y qué bonito se ve con ese sandalio. El jumpsuit que les hablé, esto es una opción diferente, es un verde oliva, pero tiene brillo nuevamente. Y nuevamente tiene el drapeado a un lado, le crea esa cintura que de repente a veces tenemos miedo de que si me pongo algo que me llame la atención en la cintura, no van a dar... Se van a dar cuenta que no tengo cintura. Así es. O de repente tengo un poquito de barriguita y no. Lo bonito del drapeado es que siempre te va a ayudar a crearte esa cintura que de repente ya no tienes. Y de hecho se ve elegante, le da como ese toque súper elegante. Y se dan cuenta, ella es una chica curvy, es una chica curvy, sin embargo se ve súper estilizada. Claro, aquí por aquí están preguntando en reducción que este tipo de vestidos con qué cinturón se viese precioso. Yo recuerdo una amiga mía usar algo así parecido en su fiesta de fin de año y usaba brillo verde con un cinturón dorado. Pero eso es lo que te iba a decir. El verde oliva se ve muy lindo con dorado. Es muy lindo porque son dos tonos cálidos. Ahora me imagino también que con el estilo, el tipo de vestido, uno juega con el tema de los peinados y el cabello. Porque si bien es cierto, es mucho brillo, pues no debes verte como acá muy cargada. Ya sabemos que son puntitos, pero el cabello sí puede ser recogido en unas ocasiones. El recogido depende mucho de cómo sea el cuello. Si yo tengo un cuello muy lindo que yo quiero mostrar, entonces yo me recojo el cabello para qué? Para que automáticamente se vea lo lindo que tengo en el cuello. Claro. Siempre tratando. Las jaboneras, como decimos. Exacto. Siempre tratando nuevamente el tema de qué? Del balance. Del balance. Y que nuevamente el trapeado, el rojo, Navidad, me encantas muchísimo. Pero viste que ese no es tu rojo. Porque es que tú eres. Es que el rojo de ella es más naranja, más fuerte. Porque tú eres cálida, Marcela. Exacto. Tú eres cálida, mi reina. Yo me pongo eso y me pierdo. O sea, se me va la gracia. El tuyo es más rojo-naranja. Tus rojos son más naranjas. Me pasa, por ejemplo, con los labiales también. Hay mujeres a las que los rojos intensos o tonos finos le van preciosos. Que son las frías. Mira como el que tiene puerto ahorita. Como el que no tiene puerto. Le explico cómo funciona. Han dicho, los rojos naranjas son los que tienen algo de amarillo. Y los rojos más intensos, los rojos fríos, tienen algo de azul. ¿Ok? Que es lo que lo hace más oscuro. Que lo hace más oscuro. Es correcto. Que llamamos tinto. Ok, va. Nuevamente los drapeados. Qué linda esta niña. Sí. Es muy lindo. Me gusta mucho el del lado derecho del vestido. El plateado. El plateado. Muy lindo. El de la izquierda le queda un poquito mejor a la mujer cálida y el de la derecha le queda mejor a las mujeres. Pero no creas, eso también esconde la pancita y todo. Porque mientras está todo así arrugado, todo se enreda y nadie se da cuenta de nada. Y es que uno le tiene temor al drapeado porque regularmente el drapeado uno tiende a pensar de que te da volumen. Y realmente no. Realmente no. Si está bien colocado, es hasta coqueto y no se mira la barriga. Así que no le tengamos miedo al drapeado. Me gusta que ella se hizo como un semi recogido. O sea, se hizo como una cola y quizás se lo puso a un lado que también es una opción bastante elegante. Exacto. Es correcto. Qué color tenía la del lado derecho. Era como gris. Era un gris plomo. Un gris plomo. Bueno, esto es una linda opción. Si se dan cuenta, es corto, pero él no es ajustado. Exacto. Siempre buscando el balance de tener, de que no sea muy ajustado o no sea muy corto. Y cubre bien arriba. Es correcto. Miren, si se dan cuenta, ella tiene algo muy lindo aquí en los hombros, con unos lacitos. Ella tiene el cabello recogido. Pero sabes que yo pienso que esto a las chicas más altas le debe quedar divino. Claro. Es correcto. ¿Verdad? Y bueno, teniendo también en cuenta que es un vestido de líneas horizontales. Claro. Entonces, regularmente, visualmente, las líneas horizontales se hacen visualmente un poquito más amplias. ¿Sabes cuál es la pelea? Ahora que por acá nos menciona algo de los zapatos. Cuando te colocas un vestido todo dorado o todo plateado, a veces tienes que buscar zapatos y ahí está el lío también, ¿eh? Al combinar. ¿Con qué zapatos los combino? Ok, si yo ando con un vestido dorado, yo me pondría unos zapatos que no se me vean los pies prácticamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú tienes un vestido dorado, es un vestido supremamente llamativo y no queremos que los zapatos le roben protagonismo. Entonces, yo me pondría unos zapatos lo más neutral posible. Ojalá que ni se me vieran. Exacto. Exacto. Y también porque yo creo que dicen como que te corta. ¿Verdad? Es correcto. El tema del color. Ese es otro tema. Cuando nos vestimos, cada vez que nos ponemos una pieza, por ejemplo, el caso tú y yo, Sara, tú tienes un corte aquí, tienes otro corte aquí, tienes otro corte aquí. Tengo 20 cortes. Cortativa. Es correcto. Entonces, entre más cortes vayas creando en tu vestuario, más pequeños te vas haciendo. Exacto. Tiene que ser todo, todo unicolor. Es correcto. Es por eso que el jumpsuit te hace ver más alta. Porque no tiene cortes. Y si es de un solo tono, muchísimo mejor. Claro. Pero a veces pasa que, por ejemplo, se ponen un jumpsuit rojo y te quieren poner unas sandalias negras o otro color y rompes totalmente. Claro, porque te cortas innecesariamente. Claro. ¿Ok? Ok. Mucho cuidado. Martena, te veo aquí. Te tomaste la foto. El cabellito. El cabellito. Es una opción muy linda. A mí me encanta porque es un negro, pero no es negro del todo. Y tiene lentejuelas, es corto, pero no es tan ajustado. Me gusta muchísimo. Me encanta. Es bonito. Tiene todos los tonos. Le va a muchas edades y muchos colores de piel también. Es correcto. Muy bonito ese. No he logrado que me muestren todavía la imagen del azul. Me gustan las sandalias también porque es como lo que está de moda también el tema de la transparencia. Con estos que son de punta, que es bellas. Esa es una buena opción. Si tú tienes un vestido, porque no todas tenemos unos zapatos que combinan con los vestidos. Correcto. Esos hay momentos. Eso es con Chali. ¿Qué me pongo? Cúmprese estas opciones que yo ahorita mismo, que es los zapatos transparentes. Y de verdad que eso les combina con todo. Les resuelve todo. Eso le quita protagonismo al look que cargues arriba. Y se ven elegantes. Exacto. Yo tengo uno. Yo tengo uno. ¿Te acuerdas? De verdad que sí le vas a sacar muchísimo provecho. Eso es una muy buena opción en cuanto a zapatos. Y bueno, aquí está el famoso. ¡Bien! Miren este azul. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Es divino. Es un azul divino. De verdad que les recomiendo que se consigan una pieza para fin de año. De verdad que es un azul muy lindo. Combina con muchos tonos de piel. Mira, por ejemplo, a pesar de que es un azul frío, a ti, por ejemplo, Marce, que eres una mujer cálida, te quedaría muy bien. Te voy a dar divino también. ¿Ves? A mí me encanta, por ejemplo, ponerme trajes, ¿no? Suits. Blanco, full look o rojo de pie a cabeza. Y voy por ese azul. Voy por ese azul. Ese azul queda muy lindo con blanco, con negro, con gris. Se ve también muy lindo. Si quieres coger colores neutrales. Por ejemplo, ese azul con el amarillo es divino. Sí. Ahí se ve porque estaba agarrando las plantas. Ah, claro, el contraste que es muy interesante. Ese azul con verde es hermoso. Ese azul con rojo. O sea, es un azul que combina con... Con coral. Con tantos colores. De verdad que felicito a Pantón. Porque es un color muy lindo. A mí me encantó cuando me dieron la noticia que lo estuve viendo. Yo dije, guau, este color de verdad que es un espectáculo. Así que, bueno, traten de conseguirse su... Miren, por ejemplo, esto, miren el maquillaje. Esto es lo que... No, no se parece a lo que llaman por ahí azul marino. No. No, es distinto. Este es distinto. Porque es que este no tiene casi negro. Tiene un poquito más de blanco. Exacto. Así que el azul marino tiene negro. Muy bonito. Por eso es un azul oscuro. Miren, por ejemplo, a pesar de que la chica que están viendo en imagen es una chica bastante culisa. Miren, el maquillaje tan espectacular. Le dio súper vida. Me gusta mucho este azul porque vuelve y les digo, siento que le queda muy bien a muchas pieles. Ya me veo azul. La modelo es blanquita y mira qué divino se le ve igual a la culisa. La morena. Es correcto. Qué divino. Así que, bueno, ya saben. Voy por mi vestido azul. Ya saben, para Año Nuevo, búsquense una pieza. Yo no tengo casi nada azul en mi hermana. Classic Blue se llama. Classic Blue. Beyeza. ¿Qué otra recomendación nos puede dar Samantha para esta pieza de fin de año o Año Nuevo que nos hace falta? Oye, los ir divinos es espectacular. ¿Qué más les puedo contar? No sé qué más contar. Tendencia en zapatos. Ya hablamos de lo que son los vestidos, ¿no? Vestidos, zapatos. Mucho brillo. Zapatos, entonces, me decías que era algo que no llame la atención. Exacto. Buscamos los translúcidos. Para no robarle protagonismo al vestido. ¿Sabes qué falta? ¿Qué tal negros y blancos básicos? Estiletos de esos que casi no se le ve, pues, las líneas de tiras muy delgadas. Las que son de tiritas. Los zapatos de tiritas también son muy lindos. Eso, que también quedan bonitas. Son delgaditas. Exacto. No traten de ponerse zapatos cerrados. Acuérdense que los zapatos cerrados son para el trabajo. Aquí empiezan a enseñar piel, porque estamos en fiesta. Entonces, se acepta mucho el tema de tiritas. Entre más sexy el zapato, mucho más lindo. Bella y divina. Es correcto. El tema del maquillaje, porque sé que también es un tema bastante delicado. Por lo menos aquí vemos la modelo, wow, divina. Pero a veces uno no está acostumbrado. Y a personas que dicen, no quiero estar muy cargado, me ponen 20.000 colores. ¿Cuál sería como el maquillaje ideal también? Para que, ¿sabes? Te veas así como fresca. Si quieres estar durante el día, acuérdate. Ok. O en la noche también. El maquillaje también aplica el tema del balance. Si me voy a poner mucho maquillaje en los ojos, entonces tengo que poner mi lipstick nude. Ok. Si me voy a poner un lipstick rojo, entonces mis sombras deben ser bastante suaves. Delicadas. Ojo, tome nota. Porque hay que tener balance. Balance. La vida todo es balance. Esa es la palabra del 2020 de Samantha. Es correcto. Y bueno, ya saben, espero verlas con ese vestido azul. Síganme en mis redes, por favor. Ah, ya te iba a preguntar, dame por favor tu contacto. Samantha.de.gracia. Ese es mi Instagram. Ahí pueden ver. Les voy a estar subiendo el tema del pantón para el 2020. Por favor. Me encanta. Para que tengan su color del otro año. Gracias por habernos acompañado, Samantha. Y bueno, que pase nuevamente. Feliz Navidad. Igual tú, mi vida. Oye, y mandar saludos a la abuela. La abuela que la trajo por ahí de paseo. Besos a la abuela hermosa. Se vino a acompañar. Se anda visitándonos por acá. Espero que se quede hasta el otro año. Claro que sí. Claro que sí. Paseando con nosotros.